Arracha de un guste hoy, las hermanas Clarisas ya le han soltado a María a tiempo para que podamos escuchar su testimonio. Yo os digo la verdad que así como un vídeo suyo se hizo viral y hasta una hermana mía me lo mandó y pues no lo vi porque sabiendo que iba a venir en carne mortal con nosotros en persona, pues preferí esperar. De fondo, el Señor puede hablar al corazón, es la certeza que tenemos. Estrenando el Adviento, 30 de noviembre, ¿qué fiesta? San Andrés, a nieve en los pies, o sea que estamos parecido. San Andrés, ¿os acordáis? Hermano de Pedro, discípulo de Juan Bautista, dice Juan Bautista, he ahí el Cordero de Dios. Y fueron tras de él Andrés y un compañero. ¿Qué buscáis? Les dijo Jesús. Maestro, ¿dónde moras? Venid y lo veréis. Fueron y vieron. Eran las 4 de la tarde. Dios se encuentra en situaciones concretas de la vida. Y Andrés no se lo pudo callar. Fue a su hermano Pedro y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y lo llevó a Jesús. Ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Le cambió el nombre y le cambió la vida. Una serie de encuentros que ocurren. Bueno, pues aquello no es una historia fantástica y legendaria. Eso es hoy. Los gestos de Jesús, los signos de Jesús, se actualizan hoy en la Iglesia. Yendo a la Endacaritza, en el foro de migrantes del País Vasco, en el pacto de migración, íbamos hablando, monseñor Joseba Segura, hoy es posibilidad de Bilbao y yo, y me decía, hablando de esas cosas, de la Iglesia, me decía, yo el otro día en una charla dije con fuerza y la gente se sorprendió, creo en la Iglesia católica. De fondo, estamos aquí porque creemos que Dios puede manifestarse a través de sus mediaciones, de los sacramentos, de los testimonios. Esta chica, por lo que me han dicho personas que le han tratado, que han escuchado sus testimonios, ayer yo tuve la suerte de comer con ella, ha encontrado al Señor. Y quiere contarlo, como Andrés, a su hermano Pedro y a la comunidad. Yo no voy a dar más pistas, os dejo con ella, porque tengo las mismas ganas que vosotros de escucharla. Adelante, María. Un aplauso. Hola, buenas tardes a todos. Me voy subiendo escaleras, porque os quiero ver a todos a los ojos. Bueno, primero de todo, darle las gracias a Monseñor, porque es el que me ha abierto sus puertas para venir aquí. Luego, quiero también darle las gracias a Inmaculada, porque me está cuidando como si fuera una hermana, y es que somos hermanas, en Cristo. Después, daros las gracias a vosotros por venir a dar una oportunidad a la verdad, para que también cale en vuestras vidas. Y después, aunque le hemos dejado para el último lugar, a Él le gusta siempre ser el último. Vamos a darle las gracias al Señor. Él es el que hace posible todo esto. No estáis aquí por casualidad. No estáis aquí porque habéis visto un letrero, porque alguien os ha invitado. El primer milagro, en realidad, en vuestras vidas hoy, es este mensaje. Estáis aquí porque el Señor, o nuestra Mamá del Cielo, la Virgen María, os ha llamado personalmente a cada uno de vosotros, a que hoy, hoy, estéis aquí. Ha creado un plan para cada uno de vosotros, para que hoy, estéis aquí. Hoy, el Señor os hablará a través del Espíritu, a cada uno de vosotros, como tenga que hablaros, lo que os tenga que decir. Las mismas palabras resonarán en cada corazón de forma diferente. Eso es Dios. El Padre ha dicho, ¿no? La verdad es que esas palabras de Jesús de Nazaret, el Nazareno, el Galileo, era como si caminara en otros tiempos. Y estas historias vienen a recordaros que está más vivo que nunca, más presente que nunca, más cerca de cada uno de sus hijos que nunca, que nos ama con el mismo fuego y la misma pasión que a aquellos apóstoles. Viene a recordaros que sigue siendo el Señor, el Sanador, el Libertador. Viene a recordaros eso porque esa es nuestra fe. Yo soy cristiana católica. Amo a Dios y amo a la Iglesia. Esto puede parecer, bueno, se pone ahí, lo dice, yo también lo diría. Bueno, pues ahora os voy a contar de dónde vengo, para que entendáis qué significan ahora mismo esas palabras. Bueno, me voy a presentar. En realidad, la mujer que estáis viendo ahora, de 45 años, cuyo nombre es María, es el resultado de la historia de amor más extraordinaria que yo he vivido. No, no, no exagero. Creo que también me quedo corta. Yo miro ahora para atrás y os voy a presentar a otra mujer. Se llama Amaya. Amaya era el nombre con el que a mí me bautizaron cuando era niña. Nací en una familia cristiana católica de aquella manera. Digo de aquella manera porque la fe se diluyó y Dios salió por la puerta. Le echamos rápido. Yo le eché aproximadamente en la adolescencia de mi vida y compré un paquete completo de ideología con el que decidí caminar. Esa es nuestra libertad. Así que cuando eché a Dios y me vacié del amor empecé a adorar a las cosas del mundo. Me convertí en una mujer mundana apegada a la tierra y a todo lo que el mundo promete y ofrece y pone. Y lo compré todo creyendo que iba a ser feliz. Todos buscamos la felicidad. Todos. Todos buscamos paz. Todos. Y todos buscamos el gran tesoro. El amor. Todos. Y me tiré de cabeza a comprar eso. Y creí que lo compraba en la tienda correcta. Así que compré el paquete de la muerte. Anticlerical odiaba infinitamente a la iglesia católica. Odiaba todo lo que saliera de ellos. De sus sacerdotes. de sus representantes. No soportaba mirar la cruz de Cristo. No entendía que era eso del sufrimiento y no quería entenderlo. Bueno, después compré algo que ahora se vende como bueno. Estar a favor del aborto. Y yo estaba a favor del aborto. En España en esos momentos se permitía el aborto en dos casos. Violación y malformación. Compré el paquete del divorcio porque no creía en el amor para siempre. El amor incondicional decía eso es mentira. Se lo han inventado para tener subyugadas a las mujeres y no darles la libertad. Compré por lo tanto el paquete del divorcio, la separación, el derecho a rehacer tu vida, el utilizar a las personas. Hasta aquí te he utilizado. Ya no te quiero, el amor se acaba, ahora quiero a otro o a otra. Compré también el paquete del dinero, las cosas, tener cosas. ¿Qué cosas quería tener? Pues veréis, las que no habían tenido mis padres y las que no habían tenido mis suegros. Bueno, en ese camino estaba, ya lo había comprado todo, cuando sale mi primer trabajo. Es en una clínica. Yo llevaba poco tiempo casada, me había casado con 25 años, con el amor de mi vida. Un chico maravilloso que conocí con 17 años y llevé un noviazgo del mundo, con lo cual fue un desastre. Pero eran los tiempos de la liberación del cuerpo de la mujer, todo valía. Cada día se perdía más dignidad, pero todo valía por esa libertad. Y como yo quería ser guay y estar en esos grupos, pues todo valía. y hacía cualquier cosa porque me quisieran. A eso se llama mendigar. En este caso, mendigaba amor. Todos mendigamos algo, no creáis. Bueno, así que me casé con él por la iglesia católica. No, yo no quería, quería a él, pero no me importó porque dije, bueno, si le empiezo a poner pegas al amor de mi vida igual me deja, voy a aceptar. Y me casé por la iglesia católica. Así que sale mi trabajo. ¡Guau! El trabajo. No llegábamos a fin de mes, mi esposo y yo, a punto de perder la casa muchos meses, Dios mío, con que íbamos a pagar. Y sale el trabajo. la mejor clínica con la mejor reputación de Bilbao. La más famosa, la más rica, a la que atiende a la clase social, no solo de Bilbao, de todo Vizcaya, diría yo, en esos momentos. Va y contrata a Amaya. Yo decía, ¡jo! ¡Qué regalazo! Así que pues me voy allí a trabajar y veréis, al principio estoy en la planta del cielo. La llamo así porque así la experimento. Las mujeres embarazadas que van a llevar a término el embarazo van allí a sus ecografías, a sus rutinas. Yo veo la vida en su plena efervescencia. Vida, vida, van con sus esposos, con sus padres, eligen los nombres, empiezan a imaginar una vida para ese bebé. Cuando mis jefes empiezan a observarme, porque así lo hacen siempre, ven cómo respiro, cómo me quieren las pacientes, ven hacia dónde camina mi ideología feminista, llega un día en el que se atreven a proponerme. Bueno, me compran por unas pocas monedas, lo reconozco, solo aumentan un poco más mi salario para descenderme a las plantas del infierno. Son los quirófanos de la clínica. No solo trabajaré en intervenciones quirúrgicas de traumatología, cirugía estética, odontología, hay algo que se reservan. Cuando ven mi capacidad, mis dones en los quirófanos, cuando ya se han asegurado de que me tienen presa, vienen con el regalo. Y el regalo será el trabajo que empiezo a hacer desde ese día. De lunes a jueves, todos los días, todas las mañanas, de aproximadamente ocho de la mañana a dos del mediodía, digo aproximadamente todo, perdonad porque hay muchas cosas que ya se han perdido. Cada siete minutos, aproximadamente, yo seré la enfermera que tomará de la mano a una chica, a una mujer, a un adolescente que la llevará a la muerte. Yo soy la enfermera abortista que hará que esa mujer se tumbe en aquella camilla donde asesinaremos a su hijo en siete minutos. no tengo ni idea tampoco lo quiero saber de lo que opináis con respecto al aborto. Solo sé que cuando hay una mínima duda de estar a favor de la vida en todas sus circunstancias ya habréis abierto la puerta al mal. Pero sí sé algo y es que hoy no os vais a ir de aquí sin saber lo que ocurre en el otro lado. Por eso estoy aquí. Así si alguna vez os entran dudas o si conocéis a alguien que tenga dudas podréis relatarles la verdad de lo que hoy escuchasteis aquí. No sé si está escrito en los libros de esta misma manera y me da igual porque yo lo viví todos esos días y les voy a relatar en qué consistía mi trabajo. Yo entro por la mañana muy pronto y preparo una larga lista de historias clínicas se llaman así con un nombre y un apellido que nunca leeré no me interesa en saber los nombres solo voy a ir directa a un dato los años que tiene y las semanas de gestación en las que está porque yo seré la encargada de lo siguiente también primero de todo evitar que den problemas cuando dan problemas esas mujeres bueno cuando se intentan levantar de la camilla o cuando quieren cambiar de idea porque dan problemas porque nosotros solo obtenemos dinero de ellas la la verdad es que ni siquiera el médico las mirará nunca a la cara jamás son solo cosas tumbadas en una camilla que va a ser rápido siete minutos y ya nos han aportado dinero a mí no a ellos mucho entonces valía muy caro un aborto económicamente hablando porque en verdad no sabemos lo caro que va a costar es la muerte de nuestra alma cuando llega al box esa chica ha pasado una previa y única entrevista con la psicóloga hoy hemos recibido una noticia en un país que ahí creo una ley que obliga a la sanidad a que la mujer que decida abortar vea el ecógrafo y escuche el latido cardíaco esto puede pareceros algo sin importancia pero veréis que no porque justamente los tramposos los mentirosos los mentirosos necesitamos engañar porque no tenemos la verdad y lo sabemos pero ellas no así que lo que vamos a hacer en esa primera entrevista con la psicóloga en la que se hace la primera ecografía es apagar el sonido del ecógrafo y voltear la pantalla del ecógrafo ahora habéis entendido la noticia de hoy si tuviéramos la verdad no haríamos trampas no tendríamos miedo ¿verdad? pero lo hay bueno eso hacemos en la primera ecografía cuando ya viene a mis manos y se tumbarán aquella camilla desde luego no hay sonido y no verá la pantalla porque está tumbada elevará sus piernas y yo le repetiré en protocolo médico una serie de pautas memorizadas no la miraré a la cara no la miraré a los ojos como mucho le dejaré esta mano porque me la pedirá ella en muchas ocasiones ¿puedo cogerte la mano? sí y le daré mi mano es una mano fría no os vayáis a creer yo estoy muerta después de mi testimonio en muchos sitios he podido tener una conversación con muchas mujeres que han abortado todas dicen las mismas palabras pedí a la enfermera poderle coger la mano ¿sabéis para qué? porque tenían la esperanza de que en el último momento esa enfermera las levantara de aquella camilla y las dijera vete a casa corre pero yo no levanté a ninguna mujer de la camilla ese era mi trabajo evitar problemas así que vamos a empezar con el tema y es lo siguiente hay una mesa de quirófano que he preparado previamente con unos hierros ahora me vienen mucho al recuerdo los instrumentos de la pasión del Señor allí se prepararán unos dilatadores vaginales y unos hierros de más pequeños de más cortos de longitud a más largos de menos grosor a más grosor con eso es con lo que despedazaremos al bebé primero se rompe la bolsa sale el líquido y empieza a haber un aumento de la frecuencia cardíaca del bebé pero os acordáis nadie de los que hay allí escucha el latido cardíaco es el grito de auxilio del bebé porque además está sintiendo que el latido cardíaco de su mamá está muy acelerado ella está empezando a ponerse nerviosa ¿sabéis por qué? porque eso que la habían vendido como casi irte a tomar una cerveza con los amigos empieza a ser otra cosa y empieza a entrar en pánico pero para eso estoy yo para quitarle el pánico y si es necesario el ginecólogo la pegará unos cachetes en las piernas he sido expulsada del quirófano solo dos veces durante esos años las dos veces ha sido por saltarme una palabra de mi protocolo era una palabra parecida a compasión cuando hay un taburete entre las piernas de la mamá donde se sentará el ginecólogo y debajo y debajo de ella hay un cubo es un cubo que caerá recogerá los restos de un aspirador que succionará el bebé despedazado en el interior del útero lo aspira veréis el ginecólogo en la mayoría de las ocasiones tiene que llevar un delantal de carnicero y una careta transparente para que los restos humanos del bebé no salpiquen a sus ojos a su nariz y a su boca así que ese es el escenario lleno de sangre porque todo lo salpica a ese cubo yo lo llamo fosa común porque estamos viviendo el holocausto de los no nacidos en realidad lo llamo así porque me da la gana porque como soy yo la que estuvo en ese infierno pues creo que el Señor me concede un regalo y es llamarlo como yo lo viví para no licuarlo para que no os engañéis para que no pierda fuerza porque incluso con estas palabras sigue perdiendo fuerza la atrocidad que se vive en esos quirófanos vamos a no diluir la verdad vamos a no esconderla vamos a no disfrazarla para que se os meta aquí y aquí en que consiste un aborto bueno los hierros empiezan a introducirse en la vagina de la mamá y esta parte cuando ya hemos roto la bolsa muchos ginecólogos la llaman la caza del bebé si es una caza porque el bebé que ya está notando todo esto empieza a correr por el útero como un loco el pobre huyendo de lo que está sintiendo que se introduce en su casa en su hogar y corre hasta arriba del todo hasta el útero en un intento desesperado de huir pero no hay lugar donde esconderse y no hay escapatoria es cuestión de tiempo que los hierros cada vez más largos lleguen a él romperán caja torácica cráneo extremidades corazón en el mejor de los casos si lo primero es el corazón el bebé dejará de sufrir pero os aseguro que de esos siete minutos todos los minutos se los lleva el bebé con lo cual ni siquiera tenemos el alivio de creer que no hay sufrimiento es un sufrimiento largo en la mayoría de los casos la mamá que está tumbada ya está pálida tiene ganas de vomitar y está empezando a entrar en crisis de ansiedad alguna ha entrado en estado de shock se llama corriendo algún anestesista o en el peor de los casos son los años en los que aparecen mujeres tiradas en contenedores de basura y alegan que han sido violadas y asesinadas son la consecuencia de muchas clínicas abortivas en cuyas camillas asesinaban también a esas mamás cuando se ha visto en el ecógrafo al bebé roto despedazado y con trozos sueltos se introduce el tubo de aspirador y se succiona eso es lo que cae al cubo que yo vaciaré todos los días por eso lo llamo una fosa común porque no tenemos la delicadeza ahí no hay delicadeza de vaciar ese cubo con cada mamá irán cayendo restos de una tras otra hasta que el cubo se llene y se vacíe o dependiendo si hay muchas mujeres ese día y hay mucha prisa se acumula eso se titura se tira a un triturador el triturador varía de tamaño y potencia dependiendo los casos de aborto que se asistan en nuestro caso eran trituradores potentes porque era una época en la que venían de Francia abortar y las mujeres francesas tardaban mucho en tomar la decisión la mayoría es más eran mujeres de entre treinta y pico y cuarenta y pico años profesionalmente en ese momento en el punto álgido de su vida por eso no querían ser madres o porque sus esposos les habían dicho que ya tenían muchos hijos y no querían más y se divorciarían así que los bebés estaban bien grandes y formados pero bueno eso ahora ni siquiera ahí fuera suena raro porque tenemos a Hillary Clinton que quiere traer y conseguir en Estados Unidos la ley que promueva el aborto hasta el noveno mes de embarazo vuestras caras han cambiado pero veréis esas fueron las caras de esa época de España y ahora estamos así una niña con 16 años tiene total libertad para ir a abortar cuando se le abre la puerta al mal solo es cuestión de tiempo que pase no creáis que va a pasar con un poco va a venir con todo bueno bueno un día un día cometí un error veréis vacié el cubo demasiado despacio en el triturador así que llevaba poco tiempo trabajando allí en aquella mesa esterilizada de quirófano se quedó se quedó un piececito perfectamente formado allí recuerdo que quité todo el instrumental de alrededor ahora soy consciente de que estaba adorando a ese pie me quedé blanca tenía ganas de vomitar y me agarré a la mesa porque me estaba mareando yo pensé yo defiendo los derechos de las mujeres y ese pie si era el de una niña que niña hubiera sido que hubiera sido de adulta que victorias hubiera logrado para las mujeres que tipo de luchadora hubiera sido que tipo de intelectual pero el mal que todo lo controla vino rápido así que vino en forma de mi compañera de trabajo que llevaba en el infierno un montón de tiempo pasó por detrás de mí y cuando me vio pálida me preguntó que qué me pasaba y yo le dije no lo ves es que no lo ves y ella me dijo el qué no veo y le dije es un pie recuerdo su aliento aquí aquí detrás y me susurro tú quieres seguir trabajando aquí y ahora os voy a contar cómo pacté con el mal porque es tan sencillo somos una presa tan fácil en ese momento pasó miedo me dio pánico porque si me despedía en ese momento mis jefes sabían perfectamente por qué me estaba despidiendo dios mío me iban a arruinar la vida harían todo lo posible yo no volvería a trabajar en mi vida en Bilbao no en ninguna parte de España entré en pánico y ya sabemos quién es el príncipe del pánico ¿verdad? así que después solo tuvo que traerme ideas como por ejemplo ¿qué le vas a contar a todas las mujeres que creen en ti y en la libertad? hoy Amaya es débil ¿así piensas liderar con debilidad? ¿qué le vas a contar a tu esposo? ¿cómo vas a pagar la hipoteca de tu casa? todo eran miserias en realidad pero pacté porque en ese momento dije a mi compañera de trabajo sí, yo quiero seguir trabajando aquí así que entonces ella me dijo vale entonces eso no es un pie eso es un coágulo y desde ese día yo solo vi coágulos en la pantalla de los ecógrafos vi coágulos en las tripas de las mujeres vi coágulos en los cubos vi coágulos en el suelo vi coágulos nunca volví a ver nada mi mente quedó completamente oscurecida y mi corazón empezó a transformarse en piedra salió todo lo humano que quedaba en mí porque el pecado hace esas cosas el mal hace eso nos deforma pero nos deforma por dentro y por fuera seguimos vistiéndonos súper bien peinándonos maquillándonos y perfumándonos decía madre Teresa de Calcuta que lo peor de estas sociedades era que los gusanos la peste la tenemos en nuestros corazones donde nadie lo ve por lo menos los pobres de la India es evidente los gusanos exteriores mientras se van comiendo la carne en nosotros no es evidente todos parecemos sanos así que yo parecía eso sana pero ya estaba muerta porque yo donde estaba llevaba la muerte porque yo estaba muerta bueno viendo mi potencial me dieron la oportunidad de irme a estudiar fisioterapia así que abandono la clínica y me voy a estudiar fisioterapia notas de excelencia pero allí me hago más exigente más inflexible más autoritaria más dura 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 muy dura cuando regreso pongo mi consulta privada y es un éxito empiezo a ganar muchísimo dinero mucho y mi esposo es ascendido en su trabajo así que también empieza a ganar mucho dinero ya está el mal con el que he pactado me sigue dando ¿para qué? porque te tiene que encadenar mucho más está ahí esperando el momento de ir a por ti y tiene que alimentarte me alimento con fiestas me alimento con hoteles de lujo me alimento con ropa carísima bolsos zapatos ¡ey! ya tenía todo lo que el mundo decía que necesitaba para ser feliz y ahí empieza la destrucción total lejos de hallar la felicidad empecé a tener crisis de ansiedad me ingresaron con una hemiparexia de medio cuerpo se me durmió todo el lado derecho me diagnosticaron exceso de trabajo estrés ahora todo diagnostican así sí trabajaba mucho es verdad era una manera de huir pero yo sabía que no era eso pero ya no lo podía contar a nadie porque tenía todo ¿a quién le iba a decir que la niña tonta que tenía todo encima se permitía el lujo de no ser feliz? bueno como no hay amigos de verdad tampoco solo hay carcasas vacías que te acompañan a las fiestas no hay nadie con quien hablar y como no quieres preocupar a tus padres pues te callas cada vez más y esperas a que eso se pase seguramente es cuestión de tener más ropa o más bolsos o lo que yo decidí me puse a correr como una loca ya corría por el asfalto pero entonces decido correr por la montaña ultra trails de montaña 120 kilómetros de montaña las carreras más exigentes las más duras hago el Kilimanjaro me voy al Tukkal voy a Nepal mi última carrera fue la Butch Bilbao Vitoria acabé aquí qué cosas tiene el señor acabé aquí esa fue mi última carrera 120 kilómetros con 40 kilos de peso llegué cuarta chica por acabar con un chico perdí el podio tercera chica me daba igual porque ya había sucedido algo a lo que luego iremos pero aquí en Vitoria acabé así que era febrero hacía un frío el Gorbea estaba nevado bueno empezaba desesperadamente a correr por un motivo veréis ahora me encuentro con chicos que se atreven a contarme y chicas que se lesionan se hacen cortes en los brazos se cortan las piernas se autolesionan otras entran en unas anorexias y bulimias destructivas adicciones a la pornografía al alcohol y a las drogas al sexo del fin de semana a mí me dio por correr pero todos compartimos lo mismo os lo voy a contar duele el alma tanto porque no te sientes amado no hay puntos de referencia no encuentras amor no tienen esperanza de ser amados creen que no valen la pena para ser amados eso nos pasa ahora porque la familia está destruyéndose y mientras todos hacemos lo que nos da la gana ellos están en medio de esa batalla solos el índice de suicidio está por las nubes bueno pero todo se sigue ocultando bajo mentira para que nunca se sepa la verdad como yo corría tan largo era porque a partir del kilómetro 70 u 80 donde a todo el mundo le duele todo físicamente era el único momento en el que yo dejaba de sentir el dolor del alma porque era tan intenso el dolor corporal que lo acallaba por eso se autolesiona para sentir un dolor que les consuele el dolor interior así que yo resucitaba cuando todos morían no lo entendían y yo estaba feliz decían parece que acabas de salir de casa en el kilómetro 100 en serio porque no sentía ese dolor o estaba feliz pero dura poco cruzas la meta y en una semana vuelve el dolor de dentro así que dije esto es cuestión de buscar una espiritualidad y me hice budista ¿por qué? porque no era una religión era una filosofía era hallar la iluminación y como en el fondo sabía que nadie me amaba y yo no me preocupaba de amar a nadie porque tampoco sabía el budismo es perfecto desapego desapegate de todo lo que te hace sufrir ¿sabéis de algo que haga sufrir más que el amor? yo no lo conozco así que era perfecto ya tenía una excusa para alejarme de todo lo que me hacía sufrir no me tenía que cuestionar nada ni que preguntar nada solo tenía que meditar así que me puse a meditar a la cuatro o cinco horas practicaba yoga todos los días dos horas el yoga más intenso adoraba seres humanos que son gurús suamis lamas les poníamos incienso y les hacíamos adoración pero no hallaba paz así que decía será cuestión de meter más horas a la meditación no hallaba paz bueno el 11 de enero del 2017 después de 28 años con el amor de mi vida me abandonó 28 años juntos y escuché estas frases bueno ya no te quiero quiero rehacer mi vida tengo derecho a ser feliz y me quedé sola eso a lo que tanto había temido tomaba realidad ese día era miércoles un miércoles cualquiera no vayas a creer no había nada especial bueno señales previas ninguna y todas así que me vi en esa casa de lujo con las cuentas bancarias llenas porque solo falté a trabajar ese día yo el jueves estaba trabajando y de repente una noche Dios permitió que cayera un velo aunque yo todavía no sabía que era Dios el velo que se me cayó fue ver que todo lo que había rodeado a mi vida en busca de esa felicidad y en busca de ese amor esos pozos a los que había recurrido una y otra vez todos ese día perdieron sentido se secaron todo era mentira volví a estar 43 años después en el inicio del camino que horror porque además pensé y a todas las personas a las que yo he arrastrado a la mentira que pasa y sentí un peso terrible sobre mí eso es lo que me lleva a tomar la decisión del suicidio así que pienso en suicidarme cojo las llaves de mi coche una noche y cuando me voy a levantar del sofá de mi casa porque ya sabía el precipicio donde me iba a tirar con el coche y Dios sabía que lo iba a hacer vaya que si lo sabía usó a uno de mis perros hoy he estado con las clarisas ahora y se reían porque decían espíritu franciscano San Francisco de Asís y los animales vaya ha entrado la risa es verdad pues bueno yo digo que desde ese día mi ángel de la guarda pidió la baja dijo me retiro de esta chica buscaos a otro no puedo más porque imagino la batalla la batalla que se estaba librando y que yo no estaba viendo era mi alma Dios no iba a consentir ¿por qué? veréis ese día yo escuché una voz y era la voz del mal me dijo lo mala que era eres mala me dijo y me dijo la palabra clave a lo que tenemos pánico todos me dijo estás sola cuando dijo eso así que me dijo nadie va a venir a sacarte de aquí pero yo puedo ayudarte me dijo y yo le escuché cometí ese error le escuché y todavía cometí otro más terrible le pregunté ¿cómo salgo de aquí? ¿cuál es la vía de escape? porque no lo soporto y entonces me dijo quítate la vida es fácil quítate la vida me dijo deja de hacer sufrir a los que te quieren mírate eres basura lo has estropeado todo me dijo dije es verdad tienes razón por eso cuando me fui a levantar de aquel sofá y la batalla se estaba librando Dios usó a uno de mis perros pegó un salto un pastor vasco pegó un salto se subió encima de mis piernas y no me pude mover en horas algo superior a una fuerza de este mundo impedía que yo le moviera le pegué le grité intenté moverme pero una viga del techo me había caído en las piernas yo decía ¿pero qué está pasando aquí? me ofusqué grité patalé horas pegándome contra la nada así que caí muerta y me dormí tiempo suficiente para que se diluyera el deseo del suicidio porque días después recibo una llamada me llaman de Nepal mi amigo guía nepalí me dice que del terremoto que había habido en Nepal había aldeas aisladas a las que había que acceder necesitaban personal sanitario experto en montaña sin miedo y fuertes era el currículum para mí Dios lo creó para llevarme allí así que acepté el 8 de mayo viajaba a Katmandú el 8 de mayo se celebra la Virgen de Cantonaz yo no lo sabía pero cuando regresé allí me llevó a vivir ella el 8 de mayo en algunos sitios también se celebra como la fiesta del arcángel San Miguel madre mía el cielo batalló de verdad así que con esos guerreros y con esa poderosa madre volaba a Katmandú volaba con una única intención billete de ida no de regreso porque cuando acabara la ayuda humanitaria pisaría mal y me caería así no hacía sufrir a mis padres que ya bastante habían sufrido y solo dirían bueno se cayó pero por qué lo iba a hacer porque anhelaba paz necesitaba que callara el dolor que tenía dentro por favor paz paz solo un momento al día de paz y creí que allí la iba a encontrar en realidad Amaya no regresó nunca de Nepal es cierto eso Dios me lo regaló como deseo bueno se adelanta el monzón en junio cuando no tiene que estar en mayo me dedico a hacer el campo base del Everest un montón de veces subía y bajaba como una loca occidental con una mochila de 15 kilos que era toda mi vida y un amigo nepalí que la gente decía que iban salvando a personas perdidas por aquel valle donde desaparecen al año un montón de senderistas inexpertos cuando tocó bajar a Kathmandú y se adelanta el monzón es cuando sucede el inicio de otra gran historia hasta aquí os he contado la historia de oscuridad de pecado y de mal y ahora vamos a ver como la intervención divina eso que decía el padre como dios demuestra que está vivo y cual es su amor por nosotros yo pecadora e inmerecida inmundicia y basura cuan grande es la misericordia justo antes de irme a Nepal a punto de apostatar de la iglesia católica así viajé a Nepal aquel día en aquel cruce vi a dos mujeres con un sari blanco y azul las identifiqué perfectamente hijas de la caridad de madre Teresa de Calcuta uff yo odiaba a madre Teresa de Calcuta ¿por qué? porque era todo lo contrario a mis ideologías todo el mundo occidental que opina así odia especialmente a una mujer madre Teresa de Calcuta ella recogía el premio Nobel de la paz aquella mujer pequeña y cambiaba el discurso para decir a todos aquellos si una mujer es capaz de asesinar a su hijo que no seremos capaces de hacernos los unos a los otros y todos se quedaron paralizados cuando dijo esas palabras bueno el resultado de lo que ya dijo lo estamos ya viviendo ya estamos viendo de que somos capaces los unos con los otros y es de las mayores crueldades que imaginamos pero también lo dijo San Juan Pablo II el hombre es movido por una fuerza superior de bondad de amor asimismo creo que el hombre es movido por una fuerza superior de maldad que le lleva a cometer las mayores atrocidades eso dijo es Satanás en acción si os parece que exagero o que San Juan Pablo exageraba salir al mundo y echarle un vistazo cuando en aquel cruce aquella monja me agarró este brazo de repente empezó a gritarme que tenía que ir a un sitio tienes que ir a un sitio me gritaba en su inglés nepalí y yo que era soberbia orgullosa maleducada y que estaba súper enfadada con esa mujer aunque no la conocía de nada porque yo estaba en la oscuridad la luz buf molestaba mucho y esa sonrisa me ponía de los nervios porque yo estaba amargada y muerta cuando uno está en la oscuridad y con el mal todo lo que es luz bondad y gozo hace un daño atroz no soportaba mirar aquella mujer así que de malas formas la quité el brazo la dije que no ibar a ningún sitio y que me dejara en paz pasó un autobús se metieron las dos hermanas y desaparecieron ah pensé ¿qué es esto? pero veréis ese día ya no pude dormir todo el tiempo repicaba en mi cabeza tienes que ir a ese sitio es maravilloso San Ignacio de Loyola lo llama discernimiento de espíritus el que me había invadido con la idea del suicidio espíritu malo y el que me había invadido esa noche diciendo que tenía que ir a ese sitio espíritu bueno así que cuando ya no lo soporto más en la cabeza me vuelvo a aquel cruce e intento averiguar a qué sitio tenía que ir vaya él se encarga de que lo encuentre toco a la puerta y me abre la misma hermana que me había parado en la calle con la misma sonrisa me dice ya era hora y yo pensé ¿la hora de qué? ¿quién te ha dicho a ti? pensé que yo iba a venir qué certeza tenía aquella señora y pensé bueno están locas claros así que me dijo que regresara al día siguiente y yo le dije que al día siguiente no iba a regresar que qué quería porque me había parado en la calle que tenía derecho a saberlo que me lo dijera ya y ella me dijo no te lo voy a decir hasta mañana que no viene una hermana que habla español y me cerró la puerta en las narices pum bofetona mi soberbia bueno qué mal me sentó pero al día siguiente estaba allí a las seis menos cuarto de la mañana iba ese cadáver andando me senté en aquella capilla donde hay sólo una alfombra en el suelo no hay bancos no hay sillas y nueve hermanas de la caridad con sus nueve saris blancos y azules blancos por el color de la pureza y azul por el color de la Virgen María bueno estaban de espaldas a mí de frente al altar y un sacerdote que siempre cuento y es verdad era tan alto que la casulla le quedaba súper corta y yo veía debajo del altar unos pies gigantes descalzos porque todos estábamos descalzos y me pareció tan ridículo me entró la risa sí hermanas lo siento me empecé a reír frivolamente claro jo pensé qué ridículos siguen siendo estos cristianos no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando había empezado la eucaristía y ahí estaba yo cuando escuché aquella voz era una voz de hombre nunca la había escuchado igual era una voz que en realidad no penetra por los oídos penetra por todas partes es como un altavoz que invade todo había invadido la capilla todo lo llenaba su voz y me dijo bienvenida a casa no creáis soy dura pensé mi parte racional fue a todo correr a actuar y dijo esto es que tienes hambre sí tenía bastante hambre esto es que es tu inconsciente te estás diciendo esto por y yo estaba en esas tonterías racionales cuando la voz volvió con más autoridad a decirme bienvenida a casa pero esta vez añadió estas palabras cuánto has tardado en amarme me caí de rodillas y os aseguro que no era una posición que llevara practicando hacía poco hacía muchísimo tiempo que yo no me ponía de rodillas fue algo que me movió a ponerme de rodillas levanté la mirada y miré a lo único que había allí junto a una foto de madre Teresa y a una imagen de la Virgen María inmaculada una cruz enorme con Cristo crucificado y las palabras que acompañaron a madre Teresa de Calcuta tengo sed allí estaba yo mirando aquella cruz porque ya sabía que la voz salía de ahí dije me quedé paralizada no puede ser pero sí sabía que estaba pudiendo ser no puede ser no podía apartar la mirada de aquella cruz me quedé bloqueada y empecé a ver mucha luz mucha no era consciente todavía pero la capilla en realidad ya estaba desapareciendo las hermanas también y le vi al maestro vi descender a Jesús de Nazaret resucitado yo no vi al Señor ensangrentado ni llagado yo le vi resucitado así que me paralicé aún más sabía a quien estaba viendo no podía ser decía es verdad caminó unos pasos y muy dulcemente me dijo que no necesitaba los ojos de la cara para verle solo los ojos del corazón y yo entendí que se refería a la fe así que le dije lo que a partir de ese día siempre he sido sincera y yo le dije bien sabes tú que yo no tengo fe en ese momento inclinó mi cabeza y mi frente tocó el suelo me quedaría así todo este tiempo algo vino a mí era fe en realidad cayeron los velos ¿por qué? ¿por qué tiró los velos? estaba en mi juicio personal vi toda mi vida por delante pasar a una velocidad increíble no importaba la velocidad todo quedaba en el corazón cada acto cada palabra cada mirada cada acción cada obra cada pensamiento pero lo estaba viendo con sus ojos no con los míos convicción de pecado se llama eso fue horrible siempre le pido palabras humanas para intentar explicaros esto pero os aseguro que no las hay empecé a llorar porque empecé a sentir un dolor que no era humano un dolor que nunca había sentido estaba llorando mis pecados y era insoportable lo que estaba viendo terror terror estaba viendo la inmundicia de mi alma terror estaba sintiendo lo que su corazón había estado sintiendo con cada momento de mi vida veréis yo no me justifiqué yo no eché la culpa a nadie de lo que estaba viendo y no me excusé por su gracia porque no tengo ningún mérito empecé a pedir perdón perdóname perdóname suplicaba una y otra vez desesperadamente perdóname perdóname implícitamente a ese perdón iba por favor no me no me dejes no vino el consuelo rápido no no me dejó llorando un tiempo a mí me pareció otra eternidad horrible un fuego abrasador de sufrimiento por él me estaba destrozando el corazón cuando consideró él sentí una oleada de amor inexplicable divina misericordia lo llamamos sentí el perdón sentí la redención sentí un calor amor lo que había anhelado toda mi vida por primera vez lo estaba sintiendo amor 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 del de verdad sentí mi corazón libre de repente ya no pesaba y me di cuenta de que se había llevado todos mis pecados todos no quedaba ni uno así que en esa libertad en ese consuelo empecé a llorar de una inmensa alegría guau decía estoy en casa ahora entendía porque él me había invitado me había dado la bienvenida a casa estaba estaba en casa en el hogar de todos los cristianos en el hogar de todos los hijos de Dios estaba en el sagrado corazón de Jesús entré por la puerta estrecha eso viene en la palabra puerta estrecha la puerta estrecha es la llaga del costado la que traspasó una lanza para llegar a su corazón así que me vació de todo y me llenó de algo nuevo perdón paz gozo misericordia y verdad me llenó de amor el suficiente para volverme a lanzar a la tierra el suficiente para que empezara a caminar cuando se fue y se llevó toda la luz parecía que había llevado 43 años muerta pero sin tiempo cuando empecé a abrir los ojos no recordaba donde estaba y vi que estaba en aquella capilla cuando abrí los ojos vi a las nueve hermanas allí al lado mío en la tierra habían pasado tres horas con el maestro parecía que habían pasado décimas de segundo en la eternidad del cielo en casa pero ya había sellado cosas en mi corazón para siempre muchas no las entendería en ese momento las desplegaría más tarde cuando me fui a poner en pie sin ninguna secuela en las piernas os invito a que estéis diez minutos en esa posición solo daba saltos de alegría he estado en casa le decía a las hermanas ellas lloraban porque habían visto algo en esas tres horas frente a aquel cuerpo inerte que estaba en esa posición aparentemente muerto habían estado todo el rato orando vieron algo vieron descender sobre ese cuerpo el bautismo del espíritu y escucharon en su oración dos palabras dos regalos para mí de Dios la daré una tierra nueva decídselo y la pondré un nombre nuevo su nombre a partir de ahora será María por eso me llamo María ellas me contaban todo esto y yo no entendía nada de qué espíritu decía yo me hablan de qué fuego si yo les gritaba he estado en casa lo que vi en el suelo era un charco de agua todas las lágrimas que había llorado allí estaban yo estaba totalmente inundada en agua mi mirada era otra mi corazón era otro se hacía verdad la palabra como toda la palabra de Dios se cumple porque es fiel había arrancado mi corazón de piedra y puso uno de carne y sopló un espíritu nuevo y me sacó del valle de los huesos secos se cumple que sigue resucitando a muertos yo soy un ejemplo de eso se cumple con más fuerza que nunca cuán grande es su amor por nosotros y cuanta la misericordia para todos sus hijos está loco porque regresemos a casa urgentemente me quedé cuatro meses con las hermanas de madre Teresa recuperé mi dignidad y entendí que era ser feminista entendí que era ser mujer fui sanando aún más por la gracia de Dios a la pregunta de por qué aquella mujer me paró en aquel cruce ellas mujeres de oración aunque son misioneras oyó una voz que identificó muy claro que le dijo ella es y por eso fue a por mí pero ya no sabía qué significaba ella es bueno llevaban un año orando a madre Teresa de Calcuta para que apareciera un voluntario que fuera fisioterapeuta el poder de la oración lo que no sabían era que madre Teresa tenía otro plan la mujer que decía no asesinéis a vuestros hijos dadmelos a mí sacaba de la muerte suplicando a Jesucristo libérala y tráela a la tierra de los vivos tráela a la luz así que eso hizo eso logró su intercesión ese día era viernes 23 de junio solemnidad al sagrado corazón de Jesús mi fecha de bodas es el 5 de septiembre de 1998 madre Teresa de Calcuta murió el 5 de septiembre de 1997 hay muchos signos pero esto es como le pasó a él el que quiera creer creerá el que quiera acoger la verdad la acogerá yo no estoy aquí para que vosotros me creáis estoy aquí para dar testimonio de la verdad estoy aquí para contar que el sagrado corazón de Jesús es nuestro hogar late más fuerte que nunca y nos está llamando a cada uno con más fuerza que nunca estoy aquí para contar las misericordias de Dios y su poder sigue siendo el mismo Dios poderoso de nuestro antiguo testamento estoy aquí para deciros que el camino sigue siendo el mismo que Marco San Pablo el camino por excelencia es el camino del amor el amor incondicional el amor que hace sufrir sí el amor que da sentido a cada una de nuestras respiraciones el amor loco que traspasa ese es el camino no es para unos pocos es para todos los cristianos caminarlo es difícil sí en estos tiempos sí pero recibimos el mejor de los regalos la Santísima Virgen María porque él sabía que la íbamos a necesitar para caminarlo este rosario es el regalo primero que recibí de la misma monja que me paró por la calle de la misma monja que me abrió la puerta esto fue lo que me dio y me dijo María hija solo necesitas un arma para combatir a partir de ahora se llama el Santo Rosario no se ha separado de mí desde ese día esta es el arma para caminar en ese camino donde no debemos mirar para atrás ni a derecha ni a izquierda solo hacia arriba elevar la mirada dice el Señor hoy de nuevo no sois de este mundo pero estáis en el mundo pero no sois de este mundo elevar la mirada despreciar despreciar las cosas de este mundo y permitirme obrar en vosotros y elevaros amarme con un corazón libre y yo os llevaré a casa muchísimas gracias si alguien quiere hacerle alguna pregunta gracias 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 Gracias.